Perdón, no marques la sobra, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda mi remediable dolor Renovete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video Gracias por ver el video